Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén bien, que hayan pasado una feliz Navidad. Pero bueno, hoy tenemos una edición especial, acá en Dinero con Sentido. Una edición especial por cierre de año y qué mejor que tener a un invitado también especial. Tenemos al economista, el señor Jorge González Izquierdo el día de hoy. Bienvenido, Jorge González Izquierdo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y estamos listos para conversar sobre los temas que usted desee conversar. La idea hoy es que conversemos un poco de todo lo que ha estado pasando de pronto en el país. Han pasado demasiadas cosas en diferentes ámbitos, diferentes aspectos, político, económico, social, sanitario. Hemos tenido de todo. ¿Qué no hemos tenido este año, verdad? Entonces hagamos de pronto un resumen de todo eso, de cómo nos ha impactado y después hablemos un poco de pronto de qué podría esperarnos, sin necesidad de tener una bolita mágica, ¿no? Bueno, el 2020 ha sido un año atípico en la historia económica del Perú. Porque un virus que no tiene cara, no tiene rostro, no tiene cuerpo, nos hizo un daño muy grande desde el punto de vista económico y social, sobre todo. Diferente, por ejemplo, a los daños que nos ha hecho en el pasado el fenómeno del niño, donde nos ha hecho también mucho daño. Yo lo veo así, para que la gente lo entienda fácil. A veces como si yo fuera caminando por una vereda y de repente, en forma imprevista, doy un paso y me encuentro con un tremendo hoyo. Y ¡jua! Me caigo pues por el hoyo en caída libre. Hasta que llego al final. Y una vez que llego al final, ¿qué es lo que deseo? Me paro y lo que trato es de comenzar a ver cómo subo otra vez hasta llegar a la superficie. Ese es lo que yo busco, ¿no? Algo similar le pasó a la economía peruana. La economía peruana venía saliendo del 2019, hay que decir media debilona, porque creció escasamente 2.1% cuando su crecimiento normal está alrededor de 4. Creció casi la mitad. Entonces, Perú venía tranquila, ¿no? Y en eso se encuentra, en la segunda quincena de marzo, se encuentra con la pandemia. Y que el gobierno del señor Vizcarra toma pues las medidas drásticas que tomó, ¿no? Sobre todo la cuarentena a nivel país. Eso es equivalente a cuando yo digo me caí en caída libre. Entonces la economía se cayó en caída libre la segunda quincena de marzo, todo abril y parte de mayo. Y a partir de mayo, fines de mayo, y sobre todo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, este mes, la economía ha estado queriendo salir para llegar a la superficie. ¿Qué significa llegar a la superficie? Llegar a la situación prepandemia, antes de la pandemia, en materia de producción, empleo e ingresos de la gente. De hecho, llegamos a 6 millones de desempleados a mitad del año. Y de ahí la economía ha querido comenzar a salir poco a poco hasta la superficie que hoy, hasta el día de hoy, no lo ha conseguido, ¿no? Entonces, esa caída en la producción arrastró, una caída también, un desplome del empleo, sobre todo el formal, el adecuadamente productivo, ese es el que más se volvió, y aparejado también una caída del ingreso de la gente. Y fueron cuatro efectos negativos que han tenido ese resultado económico en el bienestar social de las familias del Perú. Y fueron cuatro cosas, cuatro factores negativos. Primero, y en primer lugar, la pobreza monetaria, amigos, Liz, aumentó fuertemente el año 2020. Según mis propios estimados, 7 puntos porcentuales. Según otros estimados, 10 puntos porcentuales. Es decir, a fines del año pasado, la pobreza era 20% según el INEI, y estaríamos cerrando entre 27 a 30% este año de pobreza monetaria. Y eso que habíamos subido, ¿verdad, Jorge? Habíamos subido el porcentaje ya. Sí, en 2017, claro, estábamos mejorando, y ahora, pues, la pobreza está muy fuerte. Hemos retrocedido en el tiempo, ¿no? Exacto. Segundo, ha aumentado también fuertemente la informalidad laboral y empresarial, las dos. Y ya en Perú era una de las economías a nivel mundial con mayor grado de informalidad. Se ha empeorado eso. Según mis estimados, la informalidad laboral debe haber crecido cuatro a cinco puntos porcentuales este año. De 72 debemos estar en 75, 76, 77% de informalidad laboral. Tercero, la sociedad se ha vuelto más injusta, más desigual. ¿Por qué? Porque la desigualdad en la distribución del ingreso, de la riqueza y, sobre todo, de las oportunidades, se ha agudizado esa desigualdad. ¿Por qué? Porque los gruesos sectores de la población perdieron su empleo y sus ingresos se derrumbaron y el gobierno no pudo sustentar esos ingresos como ocurrió en otros países cercanos, no más Chile o Brasil. Acá no. Entonces, la sociedad se ha vuelto más desigual en estas tres cosas. En ingreso, en cómo se distribuye la riqueza y, sobre todo, las oportunidades. Los que más tienen son los que están mejor hoy día. Los que menos tienen son los que están peor hoy día respecto al año 2019. Y, finalmente, la cuarta consecuencia es algo que vemos todos los días. La sociedad peruana se ha vuelto más violenta. Más violenta. La violencia social ahora está a flor de piel y, parejado con ello, la delincuencia te está haciendo. Y el sistema de jubilaciones, o sea, estamos hablando de una ONP que ahorita, con duras penas, vamos a ver si se suelta un poco para la gente, para los afiliados, los aportantes, que se cambie en todo caso, que la AFP no sirve, que están invirtiendo mal y todo ese conflicto que hay de las AFPs y las ONP. Lo que se necesita es agarrar, tomar el toro por las astas y hacer una reforma integral del sistema previsional peruano. Los tres sistemas no pueden coexistir porque tienen problemas graves. Entonces hay que transformar todo en una nueva propuesta que yo veo que no hay intención mayormente de hacerlo. Se formó una comisión en el Congreso de hacer la reforma previsional. Le dieron plazo hasta octubre. Llegó octubre y dijo, no, ahora hasta febrero. Claro, se arrastró hasta febrero. Pero ya estás en plena campaña, va a ser bien bravo que saques una reforma previsional que despierta pasiones. Claro. No, y el presidente, sí, de hecho, despierta pasiones. El presidente Sagasti ha dicho, ese tema a mí no me compete, eso es para el presidente que les venga el otro año. Allá lo verán. Tirando la pelota una vez más y lo que estamos haciendo es parches. Bueno, ahora hablemos de la expectativa del futuro. Trasladémonos al futuro un ratito. Hemos bajado bastante a 12%. Ha proyectado un crecimiento de 10%. O sea, vamos a seguir más abajo del 2019, obvio, evidente, ¿no? Por el problema que hemos tenido, sobre todo por la pandemia. Yo veo el 2021 que va a depender de tres factores. Y lo quiero decir bien clarito. Primer factor. ¿Va a haber un rebrote de la pandemia ahora en enero o febrero? Porque ya hay signos, ¿sabes? Ya hay signos. Sí, ya hay signos. La tasa de contagio ya empezó a ser esto y la tasa de mortalidad ya empezó a ser. Si hay un rebrote en enero o febrero de la pandemia, van a obligar al gobierno del señor Sagasti a tirar marcha atrás en muchas de las medidas que ha tomado para promover que la economía comience a andar. El presidente ha dicho que el fisco está vacío, o sea, que ya no hay para más cosas, ¿no? Entonces, no. Por eso te digo, va a ser gravísimo si se da. Primer factor. Segundo factor que te va a condicionar el resultado del 2021. ¿Cuándo llega la vacuna, Liz? Pero yo entiendo cuando llega la vacuna que esté vacunado entre el 70 y 75 por ciento de la población. Y las personas que están mirando dirán, ¿y por qué? porque se alcanza lo que se llama la inmunidad de rebaño con la cual ya la pandemia la pandemia desaparece. Entonces, cuando la pandemia desaparece, el sector privado se va a comportar de acuerdo a cómo se comportaba antes de la pandemia. Entonces, va a empujar a la economía. Entonces, ¿cuándo llega la vacuna? Si llega en el primer semestre en el segundo semestre la economía va a ser esta. Pero si llega en el segundo semestre recién esto lo vamos a ver el año 2022. Que es lo más seguro en realidad, ¿no? Porque que venga la vacuna hay que cruzarlo de obvio. Y el tercer factor es una recomendación que le quiero dar desde acá al gobierno del señor Sagasti con mucho respeto por supuesto. y es mientras no llegue la vacuna mientras no llegue la vacuna el gobierno el sector público tiene que hacer una política fiscal expansiva no contractiva por favor señor presidente no haga política fiscal contractiva mientras no llega la vacuna haga política fiscal expansiva y ¿qué es eso? dirán las personas que aumente el gasto público sobre todo en inversión en infraestructura bueno nuestro expresidente nuestro expresidente Vizcarra dejó bastantes inversiones en infraestructura ¿no? pendiente y él quería sabes tú que él quería hacer una política fiscal contractiva el 2021 yo me le puse enfrente me la enfrenté fuertemente que bueno gracias si usted hace eso va a condenar a muchas familias a más sufrimiento por más tiempo no haga eso por favor lo mismo le digo al señor Sagasti hoy día mientras no llega la vacuna y ustedes dirán ¿y por qué? porque mientras no llega la vacuna el gasto privado va a estar lento 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 entonces hay que estimularlo con el gasto público si es algo así hablándolo en otras palabras es algo así como que ok todos con la vacuna pueden salir a consumir todos pueden salir a comprar todos pueden salir a invertir y la economía se empieza a mover a mover y ya vives como antes hay un sector de la población que está saltona pues no es tan normal acá todavía están revisando documentos para firmar oye 70% de 32 millones son pues más de 20 millones estamos hablando de vacunar a 20 millones de personas no pues a 5.000 10.000 personas no me hagan reír ¿no has pensado en postular de pronto a un puesto así tipo congresista tipo no sé ¿el mundo? ¿no? ¿por qué? no, no, no yo estoy muy bien en el sector privado a mí me gusta enseñar yo enseño en la universidad del pacífico me encanta enseñar y de ahí no me mueve nadie así nadie entonces ¿cómo miramos el futuro del país básicamente o sea si no hay vacuna bueno la cosa se va a complicar ¿no? porque es como que el factor que va a determinar nuestro crecimiento económico va a llegar la vacuna el problema no es si llego no llega el problema el problema es cuando exacto pero hablamos de un primer trimestre que no creo que llegue y viniera la vacuna en el primer semestre te hago este pronóstico en el año a lo largo del 2021 recuperamos el nivel de producción prepandemia a lo largo del 2021 dada esas dos premisas pero no el de empleo el de empleo adecuadamente productivo Liz nos va a tomar todavía creo yo todo el 2022 todo el 2022 y las elecciones ya tiene su ya tiene su este candidato el que va a ganar todavía no se conoce así se acierta quiénes son pero lo que sí yo quiero hacer una invocación a todos los que nos están viendo ahora y escuchando es que tenemos que saber elegir dos al presidente de la república y a los congresistas a los no sólo al presidente a los congresistas esta es la parte más dura los congresistas porque si no nos pueden complicar tremendamente el panorama económico y social de los próximos años por favor amigos piensen bien antes de votar por favor se lo pido por favor así es voy a mencionar algunas palabras y me dice así rapidísimo lo primero que se le viene a la mente economía peruana potente en el tiempo con buenas medidas de política económica y familias lo más sagrado y lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano qué bonito sonó eso empresas generadora de riqueza en el país mientras sea competitiva y en un mercado de competencia emprendedor lo que se necesita para que la economía camine surja y crezca en el tiempo peruanos somos somos quizás para mí la mejor raza del mundo wow eso es extraordinario fantástico y para terminar la última palabra Perú mi país que tanto amo y quiero y quiero que lo mejor lo mejor le pase gracias gracias por haber estado con nosotros acá en dinero consentido muchas gracias nos vemos el próximo año feliz año nuevo prosperidad para todos y que Dios nos bendiga nos vemos y que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga